Yo no vine a pelear, vine a hablar. Aparte ya somos grandes como para poder hablar. No, tranquilamente. ¿Sabes qué? No está bueno que te vayas del colegio así como si nada, que te olvides de tus amigos, de tu familia, de tu vida. Tenés que volver. ¿Terminaste? Depende. ¿Vas a volver? Mirá, yo no me voy a bancar que vos vengas con estos sermones acá porque ya tengo bastante con mi vieja y con mi hermana, así que no. Escuchame. No, escuchame vos a mí. Hay una sola forma de que yo vuelva a ser mi vida, como vos decís. ¿Cuál? Esa forma es que vos vuelvas a estar conmigo, como antes. No, no me entendés. Sí, te entiendo. No soy talado. Vos no me querés más a mí, ¿no? No, no es eso. ¿Entonces qué es? Yo te quiero mucho, Matías. Pero algo se rompió entre nosotros. No me perdones la mentira. No, no es que me hayas mentido. Si no, el problema es que no puedo volver a creerte. Mirá, yo como amiga te puedo pedir que reflexiones. ¿Sí? ¿Como amiga? Sí, sí, sí. ¿Hay algún problema? A mí me encantaría ser tu amiga. A mí no. Andate. Andate de mi cuarto. Yo nunca voy a poder ser tu amigo. Andate. Andate, Patito, andate. Es que no, Matías, vos no me entendés. Andate. No tengo nada que entenderte, andate. Es que no es... Andate, dale, andate, andate.